En este momento tenemos a los títulos de Inditex en plena zona de resistencia, concretamente en la parte alta del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde los máximos históricos que marcó a principios de junio. Dentro de la fase correctiva, máximos y mínimos decrecientes de los últimos meses, lo que se observa es una clara zona de soporte en los 30,50€ y como resistencia los 31,50€, que es la parte alta, resistencia, del canal bajista por el que se viene desplazando el precio en los últimos meses. Solo por encima de los 31,50€ con holgura y en precios de cierre tendremos la primera señal de fortaleza en mucho tiempo. Ahora bien, la perforación del soporte que presenta los 30,50€ a 30,60€ llevaría la cotizada de cabeza hacia el soporte de los 29,50€ los mínimos anuales.